Bueno, pues esa broma, ahora ha llegado la hora de vengarnos. Hola, mi amor. Hola. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hey, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo es? Yo soy Kevin HTG y sean bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy yo estoy muy feliz y muy contento de tenerlos una vez más aquí en mi canal, que también es su canal. Si ustedes son nuevos por acá, les recomiendo que se suscriban apretando el botón rojo y suscribiéndose en la campanita. También piquen en la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un video nuevo. Oigan, pues no tengo tanto tiempo, estoy así con el tiempo encima. Mario subió un nuevo video a su canal para que lo vayan a ver terminando este video. Pero hoy nos lo vamos a cobrar. ¿Se acuerdan de esta bromita que me hicieron? Que ya se iba el lunes, ayer lunes. Pues sí, vinimos a grabar. ¿Qué? Pues eso me quedé más días aquí. Pues sí, pero ahorita yo no quiero grabar ahorita. Mario no. ¿Te pereza, Mario? No me peleé, pero se le dije como que no quería grabar porque me sentía mal. Güey, pero ¿por qué lo defiendes tanto? Se supone que vienes a grabar conmigo, güey. Sí, güey, pues así que ganas de... Ahora ya resulta que tampoco quieres grabar en el ambiente que hay, güey. Bueno, pues esa broma ahora ha llegado la hora de vengarnos. Cris Min y él fueron por Pedrito. No sé a dónde fueron. En realidad no sé qué va a hacer Cris Min ahorita. Mario creo que fue al Oxxo, entonces estamos de que... Cuárrele Pastrana, ayúdame. Porque nos encontramos en la casa de Mario. Entonces, ¿cómo podría hacer una broma Mario en su propia casa? Pues aproveché que se fue. Yo me quedé porque estoy cargando un video. Miren allá. Entonces, no sé si se entendió, pero vamos a poner cámaras ocultas en su casa. Y les voy a hacer una broma de que me voy a casar por interés. Quiero la ciudadanía americana y me caso. Me les voy a casar. Entonces, quiero ver su reacción. Así que no se despeguen de este video. Váyanle dando like. Y pues Pastrana, ponen las cámaras. Córrele. Oigan. Me siento bien raro con este micrófono. Voy a estar mamunceando aquí con el micrófono porque estoy bien nervioso. Esta broma en sí, pues yo así de que me la saqué la manga. No tengo un guión. No sé cómo lo voy a hacer. Lo voy a inventar. Pero ahí viene. Pastrana, ¿ya me ayudó a acomodar las cámaras? ¿Dónde las pusiste? La de allá. La de esta, la que como que vamos a estar grabando. Y tú ahí. Ok. Haciendo que... Ahí viene. Voy a hacer... Sí. Y menos quiero grabar. Pues ahí ya es grabar los Tik Toks, ¿no? Vamos a darle. Pero grabamos unos Tik Toks y ya. Las fotos. Yo quiero grabar el de... El de... Yo tengo ahí unos... Ya ves que han hecho como con el traductor, la voz de la Silvia. ¿Lo vas a poner a la bala? Váyanse poniéndole a la bala. Sí. No, no, no. Lo vamos a grabar el de cómo grabamos los Tik Toks. Pues podría ser. Grabamos los Tik Toks, o sea, después de este video tuyo para irnos rápido. ¿Tú no vas a grabar nada? Sí, pues del malo. Vamos a grabar. Fuera de que mi otro video lo vamos a grabar, ¿usted no la grababa? No, yo no. Yo no. No, yo no solamente Tik Toks porque... No me trajo mi cámara ni nada. Y aparte no tengo idea. Pero es... No tengo idea. Si aparte no tengo ganas de la grabar. ¿Tú te vas a grabar? No. La que no graba. Ay, yo así no. ¿Te lo pasamos? Ya grabé. Ya le dije eso hace rato, mi hija. Ya grabé. Ya grabé lo hice este año. Ah, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? La rabita. Bien le dije a grabar, yo se haga. Mi espécial de año me voy a los de. Mi rollo es de. Ya me lo he hecho. Mi rollo es de. Mi rollo es de. Ya me lo he hecho. jajaja video mas de los 10 mio jajaja que se trata este video? oye no me lo quite porque pues cargue el teléfono cargue el video no me quite la banda lo prendo? pues si ni modo que la muda la bruta se va a pasar para tu video la mamada de la mamada la verdad oiga me quiero cortar el cabello pues cortatelo gay no me ha hablado quien? la loca la hablada es que hablo solo no sabias? quien? ay no te hablo jajaja que? justo quien? por un acabo no mi amor oye estoy grabando ahorita te llamo adios como media hora vas a pasar por mi? si 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 yo ahi llego mejor porque no yo te aviso una una cuidado ok bye la te amo la te amo a ver quien te marco? quien te marco? jajaja jajaja espere 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 me les explico que? la chisma la novio? no es mi novio no es mi novio a ver quiero ver quien es Oye, espérate, cálmate Punto número uno Punto número uno, van a venir por ti Les traía la que es algo Como señora Mánico Ya, a ver Ay, para que le puse en altavoz Ay, querías que escucháramos ¿Cómo? Punto número uno, quería decirles algo Que tiene novio No es mi novio Entonces, ¿quién es, güey? Ya están saliendo Pues se podría decir que sí, pero no me gusta que sea así Intenso, güey, o sea, que te hagas Espérate, no grabes No estoy grabando, está acomodando No, así el pastrano, me voy acomodando No, pero si el pastrano se va a saltar de que graba mi hijo y te les cuento el chico No, ni más ¡Oh, mamita! ¡No! ¡Pero, Kevin! ¿Cómo es mi video? ¿Qué es el video de mi amor? ¿Qué quieres saber? No estoy saliendo con nadie ¿Cómo que quieres saber, güey? Recién es una llamada, te dicen mi amor, no pasa por ti Ven, ven, ven Espérate, necesito decirles algo, güey ¡Ay, qué mensada, güey! La mentira Me sigo una llamada bruta ¡Qué sorpresa! ¡Ya cállate! La mamflada Mira, estoy temblando, güey ¡Ay, ya! ¡Ay, güey! ¡Cuánto pinche mentira ya! ¿Qué pasó? ¿Quién es novio? ¿Es tu novio? Pues todavía no A ver, pausa Espérate Espérate Remobinemos ¡Todavía no! ¿Todavía no es tu novio? Pues es que ¿Vos estás saliendo con alguien? Le voy a pedir que se case conmigo ¡No es cierto, güey! ¡No es cierto! ¡Está bien bonita! ¿Te lo dio? No, yo se lo voy a dar a él Me gustó carísimo Me gustó carísimo, me parezco ¿Cómo? Ok, el pedo sí está Él me vio... A ver, espérate, espérate ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Sí! ¿Quieren que les cuente o no? Pues sí, güey, pero no es cierto ¿A ver, en serio? ¡Sí! Ahí está la prueba ¿Qué más quieren? Como porque voy a comprar Una niña de compromiso De la nada, güey ¿Pero vas a dejar de hacer videos? ¿O qué pedo? No, me voy a hacer gringo Güey, ya lo puedo escoger Güey, me voy a casar con él Va al ciudadano ¿Pero quién es él? ¿Y cómo es él? ¿O sea, qué gringo? Esto, tengo como dos meses Haciendo con él ¿Dos meses? La te amo No, pues él me dijo O sea, te puedo apoyar En lo que sea Pues le dije Pues cásate conmigo Pero él es de aquí ¡Hola, mi p***! Yo no voy a dar pasos sin huarache ¡Ah! Es del otro lado Es del otro lado Pues obviamente Si me vas a dar la ciudadanía, güey ¡Qué re! De hecho hay que pura no sepino O sea, que no lo quieres Me hunde de verlo ahorita ¿Qué? No lo amas ni nada Pues no Yo me amo a mí La interesación La interesación Tienes más interés Que el peso contra el dólar Tuve que volver a ver la de Teresa Para volver a saber quién soy No, m*** Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate ¿Van a ir, verdad? ¿A dónde? No voy a ningún lado ¿No se puede cruzar, güey? ¿Qué tiene? Pues ve No te cases, mamá ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me quiero casar, a mí El segundo foto El segundo foto A ver, la aprobación No tengo fotos Pero no usan mis redes sociales Ay, el paro, la mentira Me lo presentó Me lo presentó Y el de seguridad existe, güey Porque hay gente que hace trampa ahí, güey Pues no sé Pero mientras a mí me dé residencia americana Ay, qué p******o, güey Claro que no Claro que no No es cierto Le digo que venga mejor No, la que viene No, la que ni lo conoce No, no, no Tiene muchos negocios aquí ¿Negocios? ¿Qué socios? ¿Socio? ¿Qué negocios? No me convence el negocio, a mí Oye Amigo, estoy muy emocionado Eso quería decirle Desde que llegué dije Les voy a decir Por eso te quería decir temprano Tenía cosas que hacer con él Pues tenemos que planear la puta ¡No es cierto! Es roma ¿Qué? Tenemos que planear la muda Pastrana, dile ¿Qué está hablando? ¿Te dijo a ti? ¿Cuándo? Pues es que estaba diciendo Le estaba platicando Antes de que llegaron ustedes No, la mentira Que a mí no es cierto ¡Ya! Ya no lo hubieras dicho Ya no lo hubieras dicho ¿Por qué voy a comprar un ranillo? Ay, esto es fake No, no es fake Ya no lo hubieras dicho Ajá, güey No es como que no nos has dicho nada Ni siquiera estudio fotos Ni nada Ni historia Pues porque no quiero nada formal con él Se los digo a ustedes Es porque ustedes son mis amigos Muy boli Nadie se tiene que entrar de esto O sea, no quiero hacer una boda En redes Ay, mira que yo Andar diciendo algo Pero tómeme una foto Oye No quiero que nadie se entere, güey O sea, nadie Absolutamente nadie Nadie Que me vea allá y ya Yo sigo en medio de la situación Yo no entiendo cómo O sea, a ese güey lo conociste Apenas hace dos meses Aquí Aquí en Tijuana Y ese güey te tiró el pedo Y te dijo yo Sí, me quiero casar contigo Pero como él no me ha dado el anillo Yo le voy a dar el anillo Nooo Pues es que sí Le intercine ¿Qué? No, pero tú no es así Me hice Me hicieron Yo no era este monstruo Me hicieron No es cierto, güey Es mentira Es mentira No, güey ¿Por qué voy a moromear con esto? No sé, es un encargo, güey Es un encargo que te hicieron ¿Cuál encargo? ¿Qué es la nota? A ver Tengo la nota aquí No, no, es mentiroso La nota del anillo Es que porque tiene Ay, es mentiroso Bueno ¿Tiene una cadena? ¿Pues por ti? ¿Mande? Voy a pasar por ti O no, voy a pasar por ti Ahorita estaba atorado y Espérame, espérame, espérame Sí, sí, vamos a grabar ¿Sí? Si quieres Entonces paso por ti ahorita Pues ya qué No, no, vente Ven Te mando a la ubicación ahorita Ok, ahorita poco Ándale, pues con cuidado, eh Vale, te amo Bye No sé, güey No sé, güey No sé Güey, yo no entiendo el te amo, güey Yo tampoco, güey Explícame el te amo, güey ¿Cómo por qué te amo? Yo también ¿Cómo se llama Ernesto? No, no tiene que verlo, güey ¿Lo puedo dejar aquí? Sí, abuelo Porque sí, es un chingosillo ¿Quién? Él Me revisa mis cosas Ay, no Ay, no te conviene, güey La trauma Ay, qué bien Va a ser unos meses Hasta me olvidaba Va a ser unos meses nada más ¿Cómo que va a ser unos meses? Mira, nos va a mandar foto de la boda Así Güey, pero no es nada más de que te casaste ya O sea, proceso americano Vives allá Residencia Seis meses O sea, tiene que ser unos cinco años Por eso me quiero casar ahorita Para que haya fotos, evidencia de que andamos desde hace mucho Ahorita Y está guapo, que a mí te gusta, por lo menos Pues no, mucho Ay, Kevin, qué feo caso ¿Por qué haces eso, güey? Claro que no, güey Entonces le digo que no Güey, pues que ya compré el anillo Ni modo que le diga Pero ¿Para qué chingos compras un anillo, güey? O sea, es que te lo de él a la bestia ¿Cómo, pa' qué, güey? Pues es que mira Ay, mi amor, el anillo No te creo, güey Me puedo casar Puedo estar unos años allá Me conviene La convenición Voy a conocer muchos artistas ¿Por qué? ¿Qué hace? Ay, qué traje ¿Pero qué le duele, pues? No, ese que nos duele No, ese que nos duele A ver, a ver No, 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 ese que nos duele Es que no, güey Es que, güey A ver, que estás de acuerdo De lo que está diciendo Escucha Güey, es como si yo te digo No, 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 no Güey, no es el primer caso ¿Qué pasa? Pero si escuchas Lo que dice que ni lo ama, güey La intercisa, o sea ¿Por qué? Pues no, yo quiero que sea feliz Que se case con un hombre Que le guste Pues voy a ser feliz Ay, capaz, el amor de mi vida Está ya Él es un escalón Ay, no, Kevin Güey, güey No, no Pero si se enamora Pues ya está enamorado No, pues si tú te enamoras Pues ya está bien Todo bien, perfecto Ay, no, güey Ya me presentó su mamá Su papá ¿Aquí? ¿Dónde viven aquí? Y su mamá así de que bien linda Desde el día uno ¿Viven aquí? No, viven Sí O sea, cruzan Pero pueden volver a cruzar O sea, tienen casa aquí, allá Ajá Y acuya Acuya Son de nada Vámonos ¿Qué tiene aquí? Vamos a escucharnos Me invitaron a bacalar Vamos a bacalar Ay, mamón Tiene un restaurante muy rico ¿Qué bacalar? Ah, se llama Olive Garden Ah Palo, güey Mira, mira Si nos vas a incluir Güey, si les estoy diciendo Es porque nos considero importantes Y mi mamá sabe Mi mamá ni sabe Güey, mi mamá no sabe ¿Qué voy a hacer? Pues es que a mí Yo si soy tu mamá Te mando a chingar a tu m*** ¿Cómo vas a venir a decirme Que te vas a casar con un culano Que ni quieres? Pero yo no tiene m*** Ella no tiene que saber Que no lo quiero Güey, qué p*** Yo lo quiero Estoy en shock, güey Yo estoy enamorado Güey ¿Qué mamá? Mucho ¿Qué está mal eso? Quítate Yo quiero saber quién es, güey Pero ¿por qué está aquí en mi abono? Ajá Es que él es jefe O sea, él tiene sus negocios Pero él no tiene que estar trabajando ¿Sabes? Claro Tiene su tiempo libre ¿Y qué vas a hacer ahorita? Pues no, no se aspa ¿Hay alberta? Ay, no ¿Qué te emocionas? No, yo no Marguenla con ellos ¿Para que no conozcan de una vez? Eh, sí, me tengo que ir Eh Pues ya, no Quiero amar, quiero amar Quiero amar, quiero amar No, no Es que me... Es broma, pendejo Ay, nada Puedo la nariz Ah, qué asco, güey Ah No, Julia Oigan, pues ya ¿Cómo? ¿Ya? Era la... No, Julia Era la sorpresa que me saldría Uy, pero de verdad O sea, pero a ver Ya, resumiendo Ya para grabar O sea, tú te sientes bien Tú estás chido No Claro ¿Cómo que no? Ay, como yo en el video No No, güey No estás bien O sea, está No, yo consejo personal Consejo personal Rápido ¿Qué pasa? ¿Qué? No, no, güey Ay, espera Tiene cara algo aquí ¿Qué? ¿La valieron? Ay, ¿o qué? ¿Qué será? ¿Por qué no? ¿Por qué no, güey? ¿No crees en la matrimonio o qué? No ¿Me puedo divorciar después? Ay, mamá, ¿qué? Sin pedo, sin pedo No, yo fuera tan pelada Güey, casarte Es como... Un sueño, ¿no? ¿No te quieres casar? Es que sí lo quiero poquito A ver, Joto Si lo quieres o no lo quieres ¿Te gusta o no te gusta? No me gusta, pero sí lo quiero ¿Cómo cuando el que te gusta? Suena como que te va a ver, güey, esa relación, güey ¿Cómo cuando el que te gusta no te gusta? ¿Cómo cuando el que le gustas no te gusta? Pero te gusta que te guste Que le gustes Él le va a dar la problemita A ver ¿Qué edad tiene? Ajá Ya íme vas a decir todo ¿Qué edad tiene? Ay, no, no es cierto Que vino a chuterir Está joven ¿Qué edad tiene? ¿Cincuentón? No ¿Cuarentón? ¿Dónde va a... ¿Tú? ¿Cuántos? Pensé que ibas a decir 60, güey, dije... ¿Cuarenta? ¡Ah, bueno! ¡Mario! ¿Qué tú hablas? Pues está bien ¿Qué es importancia? A los paréntesis no cuentan con el sugar todavía Tengo 21, ¿puedes ser mi papá? Cabe, yo sigo en shock, güey No, no es... Deja tú la casada, güey La casada como quieras ¿La interés? Si te muere mañana, ¿qué haces? Mejor No, es cierto Es cierto, no, que no se fuera No, pues no Pues que si no va a ser, él va a ser otra persona Pues sí, pero otra persona que te guste No, que vivas un proceso Güey, de enamoramiento Yo no, ya, ya, ¿no? No sé qué es cierto, güey Ni mi hombre ni me ha hablado No, y el hombre Y tú me vas a casar Yo pensé que el primero que se iba a casar Eras tú Amigo, tengo noticias ¿Y tú? Y yo así, güey Pasar a la grava esta madre, güey ¿Cómo así? No voy a decir nada, padre Pues no, o sea, no voy a decir nada, pero tú dime a mí Comunícame, pues, ¿qué va a pasar? A mí también, en el grupo ponlo todo Ponlo, güey, ¿tienen risas ahí? O sea Güey, no Me voy a casar Plan tipo cuando salgas con él, sí, tipo, no sé dónde estás Es que ni fotos, ni no se ha enseñado nada O sea, tiene Siempre trae guardaespaldas No No, eso no está cool, no Tijuana no está cool, güey Pues yo pensé que Tijuana, yo le dije, vivo en México O sea, yo soy de Tijuana y ahorita estoy aquí Por eso me quedé todo el mes aquí Por eso Ya entendí Ya entendí Y no nos hablabas el resto del mes Ay, la que viajaba toda la... Ay, pero yo estuve aquí tres días sin mierda Yo sé que cinco minutos y no, es hermoso Y eso nos viste Y me dijo, no, pues, hasta en México me voy A la madre O sea, ¿qué le van a entregar, güey? Andas un culado, sí Poco Pero un culado, ¿cómo? Ya Pues ya Pues... Ya Ya hay que grabar, hay que grabar Ya hay que grabarme Calma ¿Estás grabando? ¿Listo? ¿Ya? Vamos a grabar En tres, dos, y... ¡H! ¡Hey, qué onda, gente! ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar Bienvenidos a un nuevo video aquí al Dota ¡Dios! Oigan, el día de hoy estoy súper contento y emocionado Esperate, esperate ¿Viste? ¿Qué se me robó? Bueno Bueno Oye, ¿cuál sabrías de tus amigos que viste para allá? Ya Pero... ¿De qué? ¿De lo otro que habíamos dicho? ¿Qué? ¿Qué? Es una broma ¡Ay! ¡Ay! ¡Está perdiente! Ahorita soy mami ¿Quién es? ¿Quién es? Es un amigo ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de! ¡Ah! Un amigo Sorrían, mientras ¡Sonríean! Es una broma ¿Cómo creen que yo me voy a casar desde temprana edad? O sea, ¿no se graban? Sí La que me roba el tío La que me invade mi casa ¿Te acuerdas de la broma que me hicieron? Ay, la venganza de Fernandegra La venganza, es una guerra de bromas No te creí, te creí a la vez Me creí, si no me creí Ay, espérate, mi lavalier está bien caído O sea, que todo el tiempo grabaron el audio Noches morros, güey Oigan, si me creían capaz No sé, güey, estuvo muy raro Yo no te creí Ay, yo ya que sé que es una broma, espérense Yo no te creí, güey Yo no te creí Tú eres el más intenso, me puteaba Es que no te podía creer, güey No es que no te haya creído o que te haya creído Estuvo como, no, cariño Oigan, si está grabando, si está grabando Oye, yo con el, yo con el Kevin ¿Quién es? ¿Quién me voy? A mí no te desconocí Y yo, Kevin, ¿y quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? Ah, las preguntas que haces ¿Y ese niño tú? ¿Y ese niño? ¿No lo compraste? ¿Ahí está? Ah, qué tonto Me lo prestaron por ahí ¿Te lo prestaron? Ya no te habías planeado la broma Pues un poquito, sí Dije, si sale, sí, si no, no Venía bien nervioso Con razón, no quisiste y... Por eso te quedaste quedando por no ir a para el Pedrito Pues de todos modos, si estás enviando el clip De todos modos, si me quedo enviando el clip Oigan pues, espero que les haya gustado mucho Vídeo Vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!